Hola chicas, bienvenidas a mi canal, espero se encuentren de lo mejor. En esta ocasión les traigo, como pueden ver en el título del video, un que traigo en mi cosmetiquera. Muchas veces me preguntan qué es lo que traigo en una cosmetiquera, porque déjenme les platico. En realidad yo casi nunca me maquillo en otros lados, o sea, nunca cargo mi cosmetiquera, a eso me refiero. Porque yo siempre, si me quiero maquillar, me maquillo en mi casa y me voy. Pero sí, tengo mi cosmetiquera, que es esta, y esta siempre la tengo ahí en mi cajoncito. Pero aquí solamente tengo como que lo más básico, lo más básico de verdad, lo básico de lo básico. Pero bueno, se los voy a mostrar. Ya tengo un video previo, así es que si quieren verlo, de que traigo en mi cosmetiquera hace algunos meses, tal vez año, pueden ir a checarlo y van a ver que es la misma cosmetiquera. Pobrecita, está bien sucia, y de hecho es de la marca My Kitco, ahí pueden ver. No se las quiero mostrar así, porque está bien sucia, sorry. Pero bueno, es de la marca My Kitco, y My Kitco yo lo compro, bueno, compro esta marca en la página nuestro, secreto. Hay tienda física en Ciudad de México y creo que en Guadalajara, pero pues aquí no. Entonces yo compro... ¡Ay Dios, me rasguñe! En línea. Entonces bueno, esta es la que tengo. Me gusta porque puede estar ella paradita así, o acostada, como yo siempre la tengo. Y se abre así, y queda bastante espacio para sacar las cositas. Bueno, vamos a comenzar. Lo primero que saco es mi rimel y mi enchinador. Mi enchinador es de la marca Kala, y este me gusta mucho, la verdad. Me gusta cómo me dejan mis pestañas enchinaditas. Y de rimel uso el Lash Paradise de L'Oreal, pero en la versión waterproof. Siempre waterproof porque mis pestañas son así, o sea, de vaca, literal. O sea, están bien para abajo de aguacero, y solamente un rimel que es waterproof, sí me las levanta y quedan así levantaditas todo el día. Y este me gusta mucho. Es difícil de quitar, pero no tanto. O sea, sí es un poco difícil, pero ya saben que yo utilizo mi aceitito de Palmers para desmaquillarme. Así es que me lo quita... No me lo quita el 100, porque sí tengo que estar ahí un tiempo quitándomelo. Pero sí me gusta, la verdad. Me gusta muchísimo. Este es mi favorito del momento y de hace ya muchos años. Después agarró mi delineador, el de prosa, el delineador líquido, que oigan, de hecho ya está en las últimas. Ya se me está terminando, me voy a tener que comprar otro. Definitivamente lo voy a volver a comprar porque me gusta mucho. Es muy económico y es bueno. Y pues sí, es el de prosa, el líquido este, así de la tapa moradita. Este sí se lo recomiendo mucho. El otro que es como... Creo que se llama tintero. Ese no me gusta. No me gustó más bien. Después traigo estos dos correctores de la marca L'Oreal, el Morden Concealer. Uno es en el tono 329 y otro en el tono 331. Estos los tengo aquí porque ya me los estoy terminando. Y de hecho en tutoriales ustedes verán que siempre me los aplico como prebase en mi párpado. Porque como les digo ya, ya están en las últimas, literal. Entonces por eso me los estoy terminando yo en el párpado. Después traigo... Déjenme les enseño este. Traigo el Super Matte Anti Shine, el primer este que es para piel grasa pues, para que no te salga grasa. Este lo compré también en nuestro secreto. En ese entonces costaba 530. Creo que lo compré hace como dos años. Y es de la marca Face to Face. Este me gusta mucho para que no me salga grasita. Yo me lo estoy aplicando ahorita en mí porque siento que ahorita en esta temporada reseca demasiado. Este en verano es increíble, pero ahorita en invierno sí está como que de más. Pero en mí lo utilizo porque yo sé de que me sale mucha grasita aquí en la nariz. Entonces ahí me lo pongo para que no me salga tanta. Y la verdad es que sí funciona muy muy bien. Y como pudieron ver en el video de enero, creo que fue el primer video de los primeros del año que subí. Y en el proyecto PAN ahí les dije que este era... Pues es un producto que lo tengo en mi proyecto PAN. Así es que por eso lo tengo aquí en mi cosmetiquera para estármelo poniendo. Porque luego si lo dejo en otro lado se me va a olvidar. Después traigo unas pinzitas. Que de hecho estas pinzitas yo las uso para ponerme las pestañas. Son de la marca Sally Hansen. Estas las compraba... Es que ya no las he visto y de hecho sí quiero comprar otras. Las compraba en Walmart. Y me gustan. De hecho tengo otras que son igualitas, idénticas. Pero esas sí las utilizo para sacarme la ceja. Pero bueno, estas como les digo, para ponerme pestañas. Y hablando de pestañas postizas, el pegamento. Aquí tengo mi pegamento. Que vean, ya está como a la mitad. El que yo utilizo es este de la marca Duo. Este lo compro en Sally Beauty Supply. Y este es del Quick Set. Este de verdad que se seca muy rápido. Y eso es lo que me gusta. Porque a mí lo que más me desespera de los adhesivos para pestañas es que tardas... O sea, tardan muchísimo tiempo en hacerse pegajositos para ya ponerlos. Porque saben que si le pones el pegamento a la pestaña y te la pones, es un desastre. Entonces este me gusta porque de verdad se lo pones, te la pones y ahí se queda la pestaña. Es muy bueno, se los recomiendo mucho. Está un poquillo caro, ¿eh? 100 pesos. O sea, sí está caro. Pero igual te dura mucho. O sea, tengo ya mucho con ese. Y bueno, después tengo mi pomada para las cejas. Que es esta de KBD Vegan Beauty. O Kat Von D, como yo todavía le digo. Es la 24 Hour Super Brow. En el tono Medium Brown. Esta me gusta muchísimo. Es la que he estado utilizando desde el 2020. Mediados del 2020. Y la verdad es que sí me gusta mucho. Vean ya cómo la tengo. Pero sí la utilizo muchísimo. De hecho, últimamente me he estado haciendo las cejas, no sé si se note. Un poquito más como, como más ligeritas. No tan rellenas. O sea, tan fuerte. Porque siento que ahorita ya mis cejas están demasiado gruesas. Para mi gusto. Yo casi siempre las usaba como un poquito más, perdón, delgaditas. Y ahorita siento que están más gruesas. Pero me está gustando. Nada más que sí las relleno un poquito ya no tan intenso. Como que tan fuerte. Pero bueno, esa es la pomada que estoy utilizando de momento. Oigan, y otra cosa se me olvidó. Empezar con eso el video. Como pueden ver, estoy en un fondo. Un fondo nuevo. Díganme si les gusta este fondo como muy plateado. Siento que me hace ver un poquito más como sin color. Pero no sé. Ustedes díganme. Yo siento. Pero bueno, seguimos. Seguimos con los productos. Traigo también dos bronzers. Traigo el Hoola de Benefit. En la versión mini. Y Bahama Mama. De The Bomb. El Hoola lo traigo... Traigo dos, bueno. Porque el Hoola. Que aquí traigo su brochita. Que esta ya saben que es la que yo utilizo para hacerme el contorno de la nariz. Lo traigo porque vean. O sea, ya. Le queda cosa de nada. Y este lo utilizo para mi nariz, justamente. Pero ya está a punto de acabarse. De pronto lo van a ver en productos terminados, de seguro. Y el Bahama Mama lo traigo. Pues obviamente para hacerme el contorno del rostro. Estos dos son muy parecidos. De verdad, muy parecidos. Pero obviamente el Bahama Mama es mucho más barato. Bueno, no así de ujie. Exageradamente más barato. Pero sí es más barato que Hoola. Entonces, pues sí por esto traigo este también. Que de hecho el Bahama Mama lo utilizo también con clientes. O sea, yo como que entre semana lo traigo para mí. Y los fines ya cuando maquille, lo pongo en mi kit. Después traigo el único, el único de verdad que utilizo en mí. El único iluminador que utilizo en mí. Que es este de la colección de villanos de Colourpop. De Disney. Villanos de Disney. Dijo Super Holly. Este es el de Maléfica. Este es el Super. El Super Shot Highlighter. Y es en el tono Maleficent Mistress of Olivo. Sí. Ahí está. Es como les digo de la colección de Disney. Y vean. De Disney. Y vean. Súper bonito. Es el que traigo de hecho en la nariz. Ahí lo pueden ver. Ya saben que el único lugar donde me pongo iluminador es en la nariz. Y los lagrimales. Pero me pongo otro. Y pues sí, este es el único que utilizo. Porque me preguntan mucho. Pero a decir verdad. Siento que. Ya la modita del iluminador. En toda la cara casi. Ya pasó. A mí nunca me gustó. Créenme que nunca, nunca me gustó. Sí lo llegué a utilizar cuando andaba muy. Así de. Ay iluminador. Como que será 2017, 2018. Pero definitivamente a mí nunca me gustó muchísimo. Y el único lugar donde a mí me gusta el iluminador es aquí. En clienta sí les pongo un poquito aquí. Pero a mí no me gusta. Porque yo tengo los pómulos ya muy prominentes. Entonces no me gusta como que se vean más. Y tampoco me ha gustado nunca. Por ejemplo. He visto personas que se lo ponen así hasta en la frente. A mí ese look de sudor. Porque parece sudor realmente. Así todo mojado. No me gusta para nada. Si a ustedes les gusta está bien. Solo pues a mí no me gusta. Y porque ya saben que a mí me encanta el mate. Pero aquí en la naricita pues sí me gusta. No sé por qué me extendí tanto con el iluminador. Pero bueno. Y ya casi para terminar. Traigo ahorita de polvo. El que estoy utilizando es este. El Maybelline Fit Me Mate y Sin Poros. El Matte en Poreless. Este. Este polvito. Me gusta bastante. Este es en el tono 130 Buff Beige. Ahí lo pueden ver. Y este me gusta. Me gusta como me deja la piel. De hecho hoy me lo puse en todo. Casi todo el rostro. Y me gusta. Queda la piel. Voy a ver si me puedo acercar un poquito. Para que vean. Vean queda. Queda bastante bonito en realidad. O sea queda la piel. Como linda. Me gusta. Me queda la piel bonita. Y me gusta bastante. Les voy a hacer un video. Tengo como que de reseña para este polvo. Para ver si hace flashback. Porque al momento todavía no hice si hace flashback. No me he tomado la foto ahorita. Yo creo que me he tomado una foto. Pero sí les voy a hacer reseña. Y también traigo mi tinta line. En el tono 05. Para labios. Obviamente de Bisú. Este es mi delineador favorito. Y me atrevería a decir. Mi labial favorito. Mi tono favorito. Pues nude. Para mis labios. Me encanta de verdad. Ya me he gastado varios lápices. Porque sí. Me gusta demasiado. Por eso siempre me lo traigo ahí. Y ahora sí. Ya para finalizar. Nada más traigo mi espejito. Que si ustedes ya llevan tiempo en el canal. Sabrán que con este antes me maquillaba. Este era antes como que el. El que utilizaba para maquillarme. Entonces pues aquí lo traigo por si. Alguna cosita. Porque a mí siempre se me olvidaba. Este espejito. Que es con el que ahora me maquillo. Cuando yo me maquillo. Para mí para salir. Siempre me vengo a la cama. Y ese espejo el rosita. Lo dejaba ya en el tocador. Y me daba tanta hueva ir. Agarrarle y venir otra vez. Entonces por eso siempre cargo. Ya un espejito aquí. Conmigo. Así es que pues bueno chicas. Esto es todo lo que traigo en mi cosmetiquera. Que como les digo es lo más básico. De lo básico. De lo básico que yo utilizo para maquillarme. Cuando por ejemplo me maquillo así. Ya sea para grabar video. Que ahorita es lo que estoy haciendo. O sea que no voy a salir. O para salir. Básicamente esto es lo que yo utilizo. En mi maquillaje como lo básico. Y ya nada más agarro que si. Mi paleta de rubores. Mi paleta de sombras. Y listo. Y unas pestañas. Pero básicamente con esto que traigo aquí. Me puedo hacer un maquillaje completo. Así que pues bueno. Espero les haya gustado el video chicas. Me van a ver con este gran maquillaje. En varios videos. Porque ya saben que estoy adelantando videos. Porque mi internet es una asquerosidad. Entonces tengo que adelantar videitos. Pero bueno. Espero les haya gustado. Y nos vemos en el próximo. Bye.